12, no, 17, 14, no hay, 46, 36, 16, 45, 26, nada pescadito, 47, 17, nada, 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 40, 50, no hay nada, pero aquí en el de la barra a ver que tiene, vamos a ver, en el de la barra nos dio 75, 75 en un boleto de 30 dólares, ok, uff, ahí vamos, te gane, ya empezamos bien, ahora vamos con uno de 20, uno de 20 dólares, ya saben, yo soy el revuelto de Don Chuy, clínica médica de Santa Rita, normal de Santa Rita, ahorita estamos rascando, hoy estamos rascando los saladillos, los saladillos, son 30 y 20, ok, igual hay que hacer los números, en el bono dice, hay que revelar dos símbolos, vamos a ver, qué símbolos trae, bonus, 100, 50, le falló con 50, le falló con 50, vamos a ver, 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 sale unos 7 aquí, número 55, número 25, número 32 y número 51, número 10, número 21, número 20, número 42, número 40, todos esos números me lanzan, entonces me dan buena impresión, 15, 43, 60, 31 y 49, acá tenemos 50, 19, 64 y 54, muy buenos números están saliendo, ahora aquí, 24, puros 4, 28 y 18, no me lo van a creer, pero son puros de multiplicados y divididos por 4, vienen dando estas cifras, entonces vamos a comenzar, no nos salió ningún 7, entonces vamos a ver, 66, 62, 64, 60, no hay 66, 22, 24, 29, no hay, 30, 40, 15, 60, 50, no hay, 0, 6, no, ese ni siquiera en el mundo salió, 0, 9, ese lo voltearon, 35, 35 no tiene nada, tampoco no tenemos el número 35, a ver qué es lo que tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 5 oportunidades, nos faltan otras 5, 44, 45, 43, 42, ah, era 54 y 64, 58, al 58, al 58, no vive, 1, 18, el 23, no vino tampoco, El 6, 9, no Y el 0, 1 0, 1, no Lo miren en otro boleto No Este era el boleto Número 3 De los Número 7 Con un premio mayor hasta de 1 millón De dólares, de 20 dólares Y dice que este no tuvo Nada, no tuvo nada No hay suerte, no hay suerte Y lo vamos a checar Lo vamos a checar con El scan Es el boleto número 3 Salió Saladillo Saladillo Ya trajimos al Al ayudante Y dice que este No tiene premio Este no tiene premio Ya saben, yo soy el revuelto de Don Chuy Vímica América Santa Rita Farmada Santa Rita Salón de eventos especiales Y fiestas Don Chuy Y ladrilleras Don Chuy Que estamos aquí Este Grabando este Acá tengo otros Que Del Powerball Donde fueron de los millones Y dice que Vamos ya, uno por uno Ah, es que los tengo muy amontonados No lo está leyendo ¿Por qué? 12 dólares 12 dólares 12 dólares Ahí está Vamos a escanear otro código 4 dólares Vamos a escanear 12 y 4 16 No ganó Donde hay que dar solito Donde hay que dar solito Donde hay que dar solito No ganó Ok Vamos a ganar Vamos a Vamos a ir rápido Con el de 10 A ver que es lo que trae Nada más este de 10 Y ya después nos ponemos En contacto Para ver que es lo que trae Este es un tapadito Tapadito Raspadito Tapadito Vamos a ver que es lo que trae Para mi gente rebotera del mundo mundial Que nos está sintonizado Y mañana Pues vamos a las treguas A las treguas de rebote No quiso nada No quiso Agarramos el otro Ah, pues Es que Pues ya entramos No quiso ese Ahora vamos con Este billetote De 100 dólares El número 22 El premio mayor Viene siendo de Un millón de dólares Dice El premio mayor ¿A qué queremos tanto? Ya nada más Aunque salga algo Juntar a la Amplug Por acá debe estar ¿Dónde estará? ¿Dónde estará El código? ¿Va? Este lo vamos a tener que jugar Lo vamos a tener que jugar Está muy difícil de raspar Los números ganadores 26, 27 0, 6, 12 Y 25 23 no hay 27 Si hay 27 27 y 27 Ok 14 No tenemos 14 20 15 16 No tenemos Ya no salió 1 0, 1 0, 1 No lo tenemos El 30 El 17 No era 27 22 9 Y 24 No lo tenemos Pero 27 Aquí está 27 27 Ánimas Santos Patos Veladoras 1 Día 100 20 El costo del billete Ya salió Ahora vamos Del otro lado Del otro lado Ya le pegamos 20 Ahora vamos De este lado De este lado Tenemos 45 38 48 52 41 Ok Estos son los números ganadores A ver si nos sale uno por acá 32 No tengo 40 No tengo Rebote Don Chuy No tiene 47 No tengo 53 No tengo 44 No tenemos 58 No tenemos 38 Y 48 Nos faltó 58 49 Y 43 Ande anda El 43 Era del otro lado 36 55 Y 60 Ahí están Los números Este nada más salieron Los 20 dólares De El costo del billete 27 27 27 Estamos ganando De todas maneras Ya llevamos 12 Y luego Tenemos Saludos Para toda la gente Rebontera Del mundo mundial Que hoy Estamos Sacando Estos saladillos Estos saladillos En este Habíamos Dicho Que Este era el Tapadito Que hicimos Ahorita Nada 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 Pues vamos A hacer Otro Tapadito Vamos A hacer Otro Tapadito Del mismo Del mismo Tipo Pero Diferente Número Este es El Número 10 Es que Me dieron Puros Números Pequeños El Número 10 Y Aquel Era El Número Era El Hermano El Era El El 23 Este Tampoco Quiso Medio Millón Son 10 Dólares Que Se van De Nuevo A La Basura A La Basura A La Basura Este Trae Este Trae Bonos Vamos A Ver Se Llama Este Se Llama Multiplicando